Música Ustedes cuando entran a un supermercado fíjense en una góndola por ejemplo la de las galletitas Fíjense que generalmente tenemos colores de galletitas, diferentes gramajes A la vista de ustedes van a tener un mundo enorme de oferta de galletitas Fíjense que aquellos personajes de Disney, llámese Mickey Mouse, Shrek Generalmente vienen en aquellas galletitas que están a la altura de la vista de los chicos Que es esta ¿Por qué hacen estos oferentes? Porque ese packaging, ese producto se lo venden al chico La mamá paga en la caja Pero el chico elige, ¿qué es lo que elige? ¿La galletita? No, elige la imagen Elige a Shrek Evidentemente la mamá paga pero el chico elige Fíjense que hay otro perfil de cliente que es la ama de casa Y es esa señora que se preocupa porque sus galletitas rindan en la casa Y es esa señora que se fija el paquete Y se preocupa porque sea un precio barato y que sea mayor cantidad en el producto ¿Por qué? Porque tiene que hacer durar esa galletita Después tenemos otra categoría de cliente en el mismo sector Que es aquel femenino light Y es esa persona que se pasa 20 minutos con su paquete de galleta verde Leyendo las calorías que tiene ese producto Fíjense que los packaging es verde Fíjense que con tres ejemplos dijimos tres perfiles de clientes distintos Los infantiles, el segmento light y la ama de casa que tiene que hacer rendir el producto Mismo producto, ¿no? Una galletita Pero fíjense en cómo se puede segmentar en diferentes clientes Yo les pregunto a ustedes, a los emprendedores ¿Cómo piensan segmentar a sus clientes? ¿Van a vender sus productos a todos por igual? ¿O realmente van a encontrar su paquete diferencial? ¿Van a encontrar su verde para poder diferenciarse? Encuentren el color, encuentren la tipografía, encuentren el precio Pero siempre tenemos que hablarles a diferentes segmentos de diferente manera No podemos querer vender un producto a todo el mercado por igual El tercer eslabón de este slide que venías planteándoles es la marca Generalmente un emprendedor promedio que desconoce el marketing, ¿qué hace? Pone su local con mucho esfuerzo, compra sus máquinas, compra sus productos Y en última instancia hace su logo y hace sus folletos Los folletos trata de elegirlo baratito, así le puede tener un montón de folletos Y lo puede distribuir por todo Rosario Este es un típico error Ustedes tienen que tener que entender en qué mercado están compitiendo A qué cliente están ofreciendo sus productos y servicios Y recién en esa instancia hagan su marca ¿Por qué? Porque la marca tiene un eslogan, tiene un insight Una marca tiene generalmente, por ejemplo, lo que decía antes Un eslogan que sea, te quita la sed Aquel punto de referencia en el cual atamos la marca al eslogan El eslogan es básicamente qué hace la marca por ustedes Traten de crear la marca una vez que ya hayan entendido el mercado Y sepan muy bien qué tipo de públicos quieren referirse Ustedes van a querer a lo mejor venderles a todos Pero tienen un esfuerzo económico y de tiempo enorme Porque van a tener que tratar de buscar creativamente Y de querer venderles a todos por igual En cambio, si pueden segmentar, van a saber muy bien que van a hablarles a las mujeres Van a hablarles, por ejemplo, en el ejemplo de las galletitas A los chicos, al femenino light y a la señora ama de casa A cada una van a hablarles de diferente manera Por ejemplo, al ama de casa le van a decir cuánto rinde su producto Al femenino light le van a decir la cantidad de vitaminas que tienen Le van a diferenciar Al chico más joven le van a decir que van a tener un montón de colores para poder fundamentar Traten de usar estos ejemplos y los productos de ustedes Traten de segmentar Si ustedes pueden segmentar, pueden aprovechar sus recursos Y realmente pueden fundamentar aquellos elementos diferenciadores Siempre traten de crear una marca Y traten de encontrar en la mente del consumidor Un espacio de su marca Una marca no entra en la mente de manera muy simple Imagínense que salimos a la calle y tenemos miles de carteles Miles de folletos Se suben a los colectivos y nos quieren vender Nos bajamos, vamos al cine y tenemos las publicidades Salimos del cine, vamos al restaurante Y en la carta tenemos también publicidades Traten de entender Fundamentalmente hay el ejercicio de Qué es lo que tiene el producto o servicio de ustedes Como un valor agregado Que le va a hacer más simple la vida al cliente Esto soy muy retórico e insisto con esto porque es importante Si ustedes pueden plasmarle un entendimiento de Qué es lo que hace su producto o servicio Para que su cliente viva mejor Para que le simplifique la vida Para que le dé mayor productividad a su cliente corporativo El cliente lo va a entender Traten de que su imagen y su comunicación Sea realmente diferenciadora Y yo creo que una de las cosas que le quita el sueño A un emprendedor es poder difundir sus productos Y generalmente arranca con el pie izquierdo Porque dicen No, yo no tengo presupuesto Entonces no puedo pautar en televisión Ni en diario Ni en radio Hoy por hoy Y hacemos referencia a la tecnología que hablábamos antes Hay un montón de herramientas que sirven para poder difundir los productos Las redes sociales Tienen Facebook, tienen Twitter Tienen una página web Tienen newsletter Traten de apoyarse en esa tecnología Que no le requiere tanta inversión Pero háganlo de manera prolija A las mujeres le hablan con un contenido diferencial A los hombres con un argumento distinto A los chicos con una interactividad Traten de usar muchas imágenes Traten de llamar la atención de sus clientes No se piensen que porque ustedes están enamorados de su producto El cliente va a venir a espiar a su producto Tienen que llamar la atención De esta manera Le va a ser mucho más simple Si ustedes pueden segmentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!